¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues el día 30 de junio llegaron a la plataforma de Prime Video los dos primeros episodios de la cuarta temporada, la temporada final de Jack Ryan o Tom Clancy, Jack Ryan. Los hemos visto y vamos a hacer un análisis, una opinión, un resumencillo de lo que nos han dejado estos dos episodios, unas primeras impresiones de los dos primeros episodios de los seis que componen esta temporada. En los dos próximos viernes seguirán estrenando cada viernes dos episodios hasta completar la serie, así que en dos semanitas tendremos ya el final completo de la serie de Jack Ryan. La verdad que es una serie que hemos seguido en el canal, vimos la tercera temporada, hicimos un análisis de las dos primeras y una serie que nos gusta. La interpretación de John Kaczynski como Jack Ryan nos gusta, el personaje que nos ha presentado y en esta temporada volvemos al Jack Ryan clásico. Vamos a volver a un Jack Ryan analista, no el agente especial que vimos en la tercera, sino que al menos en el principio de lo que hemos visto, volvemos a encontrarnos con el Ryan más burócrata y vamos a ver esta guerra interina, esta guerra en las sombras que se está llevando a cabo. La serie, nada más empezar, nos presenta a Ryan atrapado en Bermania y ya tras ver esta imagen nos da un salto temporal y nos sitúa tres semanas antes y nos va a hacer un amplio contexto de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha llevado a Ryan a este lugar y el haber sido atrapado. Lo primero que ocurre es un magnicidio, se acaba con el presidente de Nigeria, con el presidente Utu y parece que las fuerzas especiales de la CIA, un equipo de fuerzas especiales de la CIA, ha sido quien ha llevado a cabo esta acción. Pero parece que trabajando para lo que era la tríada del loto plateado de Bermania. Nos van a ir presentando las distintas organizaciones y los distintos grupos que convergen en esta cuarta temporada de Jack Ryan. La tríada del loto plateado de Bermania, que parece que quiere relacionarse con los cárteles mexicanos para así poder traspasar fácilmente la frontera de Estados Unidos. Los propios cárteles mexicanos nos muestran al cártel de Pérez y al cártel de Márquez. Este grupo de soldados de élite de la CIA que está llevando a cabo acciones encubiertas, liderado por Domingo Chávez, el propio Jack Ryan y la nueva gerencia de la CIA, ya que Jack Ryan en esta temporada lo tenemos como subdirector en funciones de la CIA. También tenemos a Wright como directora en funciones de la CIA. Parece que se van a hacer cargo de una nueva organización de la CIA tras los sucesos de la temporada anterior. Y la verdad que todo lo que estamos viendo en este inicio de temporada me recuerda al libro de John Clancy o a la película de Harrison Ford de Peligro Inminente. Parece que se están basando en esta historia, adaptándola a la actualidad, inspirándose en ella, que no es una adaptación al uso, pero sí que se están inspirando en este momento en el que Jack Ryan está de subdirector interino de la CIA y que descubre una operación secreta de la propia CIA que está llevando a cabo operaciones encubiertas sin el conocimiento de nadie y que parece que tiene unos intereses que no son los propios que serían los de la agencia, sino que son intereses de algunas personas, intereses de algunas corporaciones que de momento se mantienen en las sombras. Hemos visto que tras la muerte del presidente Hutu hay una comisión del Senado y se le pregunta a Ryan si la CIA tiene algo que ver con lo sucedido. Y Ryan tiene que decir que no lo sabe. Ha paralizado desde que es subdirector todas las operaciones que había de la CIA, pero no está seguro de si un equipo de la CIA ha sido el causante de los sucesos en Nigeria. Así que con su sinceridad, con su sinceridad abrumadora, contesta al comité esto mismo. Y comienza su investigación. Recibe la visita por sorpresa de Domingo Chávez, que le dice que tiene que volver a activar la operación Pluto y él comienza su investigación de esta operación. Parece que el antiguo director de la CIA, Thomas Miller, está involucrado en esta operación. Ryan trata de sonsacarle, pero vemos cómo tiene miedo. Hay alguien más poderoso que está sobre él y que lo tiene atemorizado. Chávez quiere llevar a cabo su propio interrogatorio de Miller, pero cuando llegan a su casa, Miller ya ha perecido. Van tras él, tras un encuentro en un parque entre Ryan y Miller, y cuando llegan a su casa, ya ha perecido. Alguien lo estaba esperando allí, precisamente el que dirigió a Chávez en la operación de Nigeria y ha acabado con su vida. Así que este hombre en la sombra, tenemos que averiguar quién es, cuáles son sus intereses y cómo estaba detrás de este tipo de operaciones encubiertas que incluso el director de la CIA le tenía miedo. Y esto es lo que nos hemos encontrado en los dos primeros episodios de la nueva temporada de Jack Ryan, de la temporada final. Una concepción de lugar, nos han mostrado a los jugadores, nos han mostrado, por un lado, que tenemos en Birmania a la triada del loto plateado, que parece que tiene mucho poder y que su intención de contactar con los cárteles y buscar una entrada segura a Estados Unidos no es tan solo por las drogas, sino que quiere meter armas, meter terroristas y demás. Así que es algo muy peligroso. Los propios cárteles, que hemos visto que son un medio para un fin. Ryan y Wright, que se van a hacer cargo de forma interina de la CIA, pero que las operaciones que están en funcionamiento no tienen ningún tipo de conocimiento sobre ellas. Y hay gente que está en la misma CIA y que está llevando a cabo estas operaciones sin su consentimiento. El comité del Senado que está investigando las actuaciones de la CIA y que parece que no está muy convencido de que Ryan, después de los acontecimientos de la temporada anterior, vaya a ser la persona que pueda sacar a las CIA de la situación en la que se encuentra. Y vamos viendo bastantes detalles que nos van a envolver esta historia. Nos han sido, ya os digo, nos han encuadrado todo lo que hay ahora mismo en el tablero, nos han mostrado las piezas y veremos cómo se van moviendo y cómo se van distribuyendo en los sucesivos episodios. Así que un final de serie que se ve más que interesante, que parece que va a tomar el camino de este libro, de esta película de Harrison Ford, de película inminente. No lo he visto en ningún lado que vaya a ser así, pero por lo que he visto, por lo que nos han mostrado en estos dos primeros episodios, parece que es el lugar. También hemos visto la vuelta de Muller, de este interés romántico de Ryan en esta temporada. No la veíamos desde la primera temporada y es más que probable que sea para darle un final feliz al personaje de John Kaczynski, al menos en la serie de televisión. La verdad que una presentación de temporada muy interesante, es verdad que un poco es revesada. Al principio nos muestran demasiados personajes sin saber exactamente cuál es la importancia de cada uno de ellos, pero en el momento que ya avanzamos un poco, tampoco es que la situación sea tan complicada de entender. Los birmanos quieren acceder a Estados Unidos, contactan con los cárteles para poder encontrar un paso seguro y poder expandir no solo su negocio, sino también usarlo como entrada para armas, para terroristas y demás. Así que es una situación que Ryan va a tener que zanjar desde el primer momento. Vamos a volver a ver todas las caras conocidas que hemos visto a lo largo de la serie. Ya os digo, aparte de la vuelta de Muller, también tenemos a Wright, tenemos a Geer, todos van a ir apareciendo poco a poco. Y la verdad que una serie muy interesante, una serie que está divertida. Amazon hoy en día podemos decir que es el rey en esta serie de espionaje, porque está sacando muy buenas series. Y la temática del espionaje la tiene bastante controlada y con ganas de ver el próximo viernes, los dos siguientes episodios, para ver la deriva y la situación que va cogiendo la serie antes de que la siguiente semana se nos presente el final de la misma. No sé, gente, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿Os gusta el día Ryan? ¿Os ha parecido que han estado bien estos dos episodios? Es verdad que hemos cambiado bastante con respecto a la temporada anterior, donde vimos una temporada con mucha más acción, aunque también pienso que en los próximos episodios Ryan va a tener que actuar para evitar que esta situación se le vaya de las manos. Nada, gente, lo dicho, dejadme en los comentarios todo lo que queráis y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos solo tenéis que suscribiros y dar a like. Nos seguimos viendo en vuestro canal, Café con Series. ¡Hasta pronto!